Hola a todos, soy Panchoso y estoy de vuelta para salvar el invierno con un producto necesario en todo hogar. El día de hoy vamos a revisar el Turbo Calefactor de Gas GR2800ET de Ursus Trotter. Acá, en un dos tren. Partimos sacando esta belleza de su caja para dar a conocer un color que sin querer combina con mi departamento. Aquí está, el Turbo Calefactor de Gas de Ursus Trotter. Este calefactor rodante funciona con gas licuado, específicamente con un cilindro de 5 kilogramos. Sin contar el cilindro de gas, esta estufa tiene un peso de 8,5 kilogramos, una construcción de acero que denota prestigio de esta marca alemana que lleva más de 80 años en el mercado. Tiene un cuerpo íntegro esmaltado al horno y una pantalla de calefactor enlozada. Además, cuenta con encendido electrónico en base a pila. Tiene dos intensidades, mínima y máxima. Calefacciona 35 metros cuadrados con un consumo de 100 gramos por panel. Es decir, con sus dos paneles encendidos a máxima potencia, usaría 200 gramos de gas por hora. Tiene un sistema termoventilador que sirve para dispersar el aire caliente dentro de la habitación, logrando el nivel de calor que se quiere en menos tiempo. Pero esta estufa es maravillosa porque no funciona solamente con gas, ya que tiene un turbocalefactor eléctrico incorporado, calefaccionando 15 metros cuadrados con un consumo mínimo de 1400 watts y máximo de 2800. Otra característica genial de este producto es que funciona de manera híbrida e individual por cada sistema. ¿A qué se refiere de manera híbrida? Que si se enciende la estufa a gas y además se prende el calefactor eléctrico, se podrán sumar sus capacidades logrando calentar un área de 50 metros cuadrados. Cuenta con un analizador de atmósfera. Es un sistema sumamente útil que corta el gas en la estufa si llega a bajar el nivel de oxígeno en el lugar donde esté calefaccionando. O sea, podemos confiar que comprando una estufa como esta, nuestro hogar y calor estará resguardado por los mejores del mercado. La estufa es perfecta para departamentos de uno o dos ambientes. De hecho, mi departamento es pequeño y encendiendo la estufa 20 minutos, logro climatizar el espacio completo, logrando una temperatura perfecta. Cabe destacar que el uso de esta estufa con gas se debe limitar a espacios abiertos. Si quieres usarla en una pieza, siempre se debe mantener una puerta abierta para que exista un cambio de aire constante. La idea es temperarse, pero también estar seguros. Si quieres calefaccionar un espacio cerrado, es mejor usar la opción de calefactor eléctrico. Así nos evitamos problemas y podremos disfrutar de un rico espacio sin peligros. ¡Chau, chau!